La niña quiere su sugar daddy Se enamoró de la mujer equivocada Y se metió en camisa de once balas Mira que se lo dije, mira que se lo advertí Que tú no puedes con eso, muchacho que tú haces ahí Ella es así, no tiene nada de malo que le guste lo bueno Y que tú quieres No ves esa niña, el lindo cuerpo que tiene Es VIP Lleva champán, lleva a París Quítate de ahí, con eso tú no puedes La niña quiere un chico próspero La niña quiere un chico próspero Que facture Y que haciendo el amor le dure Se enamoró de esa mujer impredecible Y se quemó, se le cumbieron los posibles Ay mira que se lo dije, mira que se lo advertí Que tú no puedes con eso, muchacho déjame eso a mí Ella es así, no tiene nada de malo que le guste lo bueno A veces ese cuerpo y esa cara que tiene Lleva a New York Lleva a Dubai Lleva a Madrid Quítate de ahí, con eso tú no puedes La niña quiere un chico próspero Que facture Y que haciendo el amor le dure La niña quiere un chico próspero Que facture Que facture La niña no es boba Que haciendo el amor le dure Y te repito que se enamoró de la mujer equivocada Y se metió otra vez en camisa de once varas Dale mambo Trombones próspero Trombones próspero Y que haciendo el amor le dure De la mujer impredecible Él se enamoró, se fundió Y que haciendo el amor le dure Y se quemó Los chamacos Se le cumbieron los posibles Y que haciendo el amor le dure Terrible Terrible Que facture La niña quiere Y que haciendo el amor le dure Su chuga o daddy Que facture Me lo repito Y que haciendo el amor le dure Su chuga o daddy A la batalla Que facture Que facture Que facture Y que haciendo el amor le dure Y que haciendo el amor le dure Y que haciendo el amor le dure Lle dure Que facture Que facture Bueno la niña quiere Te duro Que facture Un chica o tmbr cuerpo Que facture Abuelo